Desde los miradores que rodean la ermita, podremos contemplar la belleza singular del paisaje en toda su plenitud. El edificio de la iglesia de la Asunción se remonta al siglo XVI. Al lado de la iglesia está situado lo que antaño fue Palacio Ducal, hoy hogar del jubilado. El sentir religioso aflora el día de la patrona del pueblo, la Virgen de la Candelaria. Y de San Blas, donde los colmeneros unen la devoción y la diversión junto a los visitantes en sus fiestas más populares y típicas. Muy buenas, ¿qué hay? porque le iba a preguntar que ya tareas de así de animales hay pocas por aquí tareas de cosas de labores del campo ya no se utiliza para las viñas eso que estamos pendientes y es que el campo ya no lo quiere casi nadie y entonces usted tiene el animal y yo este bastante y tengo 73 claro bueno entonces como se llama usted como la plaza de españa donde está el ayuntamiento o la plaza de los carros lugar donde antaño paraba y repostaban los carruajes casas de buena hechura de dos y tres plantas de mediados de finales del siglo 19 realzan sus calles con el suelo hormigonado según se sube a la parte alta aquí también son frecuentes las jornalcinas en la fachada de las casas siempre colocadas en el lugar más destacado los tinajeros apelativo con el que se conoce a los vecinos de este pueblo habla de generación en generación de gonzalo fernández de coaya hijo de francisco que fue alcalde de comares caballero de santiago y regidor de la ciudad de málaga junto en 1542 en la capital el mayor ajo de auta y de baltazar de las peñas y avilés que alcanzó el cargo de obispo de valía en 1704 año en el que falleció el colmenar también es el poeta juan romero corpa nacido en 1834 aunque de pequeño se trasladó con su familia al farnatejo donde vivió y murió de esta forma los colmenareños reviven día a día anécdota de estos personajes y otras colectivas que sin lugar a dudas constituye la identidad de todo un pueblo como una anécdota más que viene a enriquecer aún más la vida y la idiosincrasia de nuestros pueblos y su convivencia comentamos que tantos los vecinos de casa bermeja como los de colmenar separados solos por 10 kilómetros se imputan en el apodo de huagarzo o jaguarzos apelativo que hace referencia a una planta silvestre aromática especie de jara que antiguamente servía para decorar los pasos de los pastores de las localidades de la zona en fin unos y otros se empeñan con cierta rivalidad en ser los artífices de tan peculiar calificativo o apodo